¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends Mobile y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos voy a dar ya sea bien lo que es mi opinión final durante todo lo que estuve probando ya sea bien la beta cerrada de Apex Legends Mobile y la verdad es de que sinceramente chicos me la pasé super genial en el juego pero bueno, de primeras a primeras vamos a empezar pues con lo que me gustaría que pudieran mejorar de alguna manera y después pues bueno ya les estaré comentando cuál es lo mejor de todo esto ¿vale? así de que pues bueno, lo primero que me gustaría igual que pudieran mejorar o que le haría falta lo que es al juego pues sería un poco de optimización ya que pues bueno, como pudieron ver tanto en el streaming como lo que es en el gameplay pasado que si no has visto el gameplay pasado de este mismo, bueno te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver y pues bueno, la verdad es de que como ya lo vieron en esos videos sinceramente le hace falta un poco de optimización a lo que es el juego debido a que pues bueno, obviamente tampoco no es como que tenga el mejor celular del mundo el cual pueda correr cualquier videojuego lo cual pues bueno, obviamente también digamos de alguna manera pues afecta el cual también no sea como que una pues gama alta vaya a mi celular bueno, yo estoy jugando en este momento, estoy jugando en un celular Motorola One Fusion con Android 11 entonces pues bueno, literalmente como pueden ver chicos de repente se tardan en renderizar lo que son las texturas del juego entonces pues bueno, eso obviamente al momento de caer causa que pues bueno, vayas un poco como medio lagueado entonces yo revisé lo que fueron las configuraciones de los gráficos y resulta que los gráficos los estaba corriendo ya sea bien abajo, o sea ni siquiera gráficos medios entonces pues bueno, yo siento que le hace falta un poco de optimización ya que pues bueno, no es el primer juego que pruebo ya sea bien en el nuevo celular o en este nuevo celular que me he comprado y pues bueno, de alguna manera, de alguna manera siento que como que si le hace falta un poco más de optimización ya que he jugado el PUBG Mobile, hemos jugado el COD Mobile, hemos jugado pues bueno, hemos jugado otra variedad aparte de esos que ustedes no han visto, pero pues bueno, entre ellos he jugado varios juegos survival también dentro de lo que es el celular y la verdad es de que no me va nada mal y casi siempre me lo configura ya sea bien de manera automática en gráficos HD o en este caso Ultra o digamos en el peor de los casos me los pone en gráficos medios pero normalmente los juegos que bueno, que normalmente suelo jugar vaya, pues bueno, han sido ya sea bien en gráficos digamos Ultra o gráficos altos vale, entonces pues bueno, en esta ocasión este juego pues bueno, no me los puso en gráficos altos, me los puso totalmente en gráficos bajos por lo tanto pues bueno, siento que le hace falta un poco de optimización si es que quisieran llegar ya sea bien a más equipos móviles que obviamente pues bueno, son de un poquito gama, un poquito todavía más baja, vale entonces pues bueno, la verdad es de que pues bueno, si es muy importante eso de la optimización para que las texturas carguen un poco más rápido entonces pues bueno, yo la verdad no sé cómo se haga eso pero hay juegos que por ejemplo hablamos del Genshin Impact que bueno, realmente ese juego del Genshin Impact también lo corre el celular a gráficos altos y miren que estamos hablando de Genshin Impact, entonces pues bueno, ya sabemos que este juego de Genshin Impact está súper optimizado entonces pues bueno, siento que también este juego de Apex Legends le hace falta un poco de optimización para que pues bueno, pueda ya sea bien de alguna manera pues estar al 100% óptimo y que de alguna manera también puedan jugar más personas o más jugadores ya sea bien en equipos móviles que pues bueno, se acerquen ya sea bien a una gama baja media por así mencionarlo que siento que es en la gama donde se encuentra pues mi celular, ok por otro lado señores, la segunda cosa que pues bueno, obviamente yo sé que a lo mejor cuando ya salga el juego posiblemente ya lo hayan mejorado, pero hay que mejorar también lo que es cuestión de los servidores en este caso pues lo que es el ping, ya que normalmente en todas las partidas y durante todo el tiempo que estuve probando el juego estuve jugando a un ping de 140, 160 y de repente me subía a un ping de 200 entonces la verdad, no sé dónde se encuentren precisamente los servidores pero la verdad sí es muy importante el ping, ya que pues bueno, como pueden ver ahí en el gameplay de repente me va un poco laggeado y es precisamente por el ping y pues bueno, hay momentos en los cuales también digamos de alguna manera pues bueno, no podía girar el muñeco seguía corriendo solo y no me podía mover precisamente por la situación de que pues bueno, obviamente el ping de repente me daba un temendo lag y no me dejaba mover ya ese bien a mi personaje, o en este caso pues a la leyenda con la que yo estaba jugando no me dejaba moverlo, entonces pues bueno, siento que hay que mejorar también esto de los servidores que aunque yo estoy 100% seguro que lo van a mejorar porque obviamente no van a dejar así que todo el mundo, gente que estén muy lejos de esos servidores pues estén jugando a este ping, entonces pues bueno, estoy 100% seguro que eso de alguna manera lo van a mejorar entonces por otro lado señores, pues bueno, no sé, siento que, bueno, yo sé que hay mucha gente que se acostumbra a lo que son los móviles, pero sinceramente en cuestión de la sensibilidad había muchísimos, digamos, muchísimas sensibilidades, desde lo que va la sensibilidad de primera persona en la cámara libre, para poder apuntar y todo ese rollo, pues yo la verdad nunca vi donde estaba la sensibilidad para poder mover más rápido lo que era la cámara libre, ya que pues bueno, ya yo tengo dedos torpes y tengo dedos de la mole, y pues bueno, me cuesta un poquito más de trabajo poder moverlos en el celular ya que pues bueno, al momento de que yo quería moverlos, pues bueno, obviamente apachurraba otras cosas que no eran yo sé, yo lo sé que podías modificar, que puedes modificar precisamente lo que es el HUD vale, para poder, digamos, limpiar un poco más la pantalla y que de esa manera pues no te estén estorbando además de que, como les vuelvo a repetir, yo normalmente no sólo jugaría sea bien en móviles y mis respetos para la gente que juega en dispositivos móviles, porque ya le agarran la onda así es de que, pues bueno, en cuestión de eso siento que como que la pantalla sí debería de estar un poquito más limpia a lo mejor, no sé, poder hacer un poquito más pequeño las cosas pero, pues bueno, de alguna manera que también sea un poco más, digamos, más factible poder mover lo que es el juego vaya, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene solución, obviamente, eso tiene solución tanto lo que es en la pantalla lo puedes ahí mejorar sin ningún problema, pero, pues bueno, no sé, igual y de alguna manera no sé, por lo menos que indiquen cuál es la pantalla que tienes que, o la sensibilidad que tienes que mover para mover más rápido la pantalla, o no lo sé, la verdad se me hizo muy complicado se me hizo muy complicado el poder mover lo que son las sensibilidades para poder mover más rápido la cámara ok, entonces, pues bueno, eso sería, digamos, que lo que hay que mejorar, ¿de acuerdo? eso sería lo que hay que mejorar y ahora vamos con lo que realmente me gustó de este juego y es que la verdad me gustó muchísimo que se pueda jugar tanto en primera como en tercera persona yo no jugué en tercera persona porque, para serles sincero, en el tutorial te muestran cuál es el botón para que puedas jugar en tercera persona, lo cual, la verdad es de que se me olvidó pero, estando en el lobby, hay una opción en la cual, pues bueno, tú le puedes poner si quieres jugar en primera o en tercera persona lo cual, la verdad, yo creo que toda la gente está acostumbrada a ver Apex Legends a jugar desde primera persona por lo tanto, siento que eso no sería una complicación al momento de poder jugarlo sin embargo, la verdad es de que eso me encantó muchísimo verlo en tercera persona y en primera persona, la verdad, me gustó bastantísimo por ya que de esa manera, sabemos que puedes lucir lo que son las skins que vas comprando para las leyendas por otro lado, señores, también lo que me gustó es que trajeran completamente la esencia de Apex Legends así es, la verdad es de que yo he probado otros juegos, como ya lo mencioné y es que a veces no traen todo lo que es la esencia del juego tienen que modificarle algunas cosas, tienen que poner unas cosas tienen que quitar otras y luego, bueno, etcétera, etcétera y al final no se siente como realmente fuera el juego original y pues bueno, aquí en Apex Legends, la verdad es de que me encantó muchísimo que trajeran lo que es la esencia total de lo que es el juego del Apex Legends original vale, entonces, sinceramente, me encantó muchísimo eso se siente como si estuvieras jugando el Apex Legends obviamente, vuelvo a repetir, yo tengo dedos tontos además de que, pues bueno, tampoco no estoy acostumbrado a jugar en móvil pero yo estoy 100% seguro que si tú eres de los que juegan normalmente en móvil te vas a pasar un buen rato, súper divertidísimo y súper genial porque es como si estuvieras jugando Apex Legends en cualquier consola o en cualquier plataforma, eso me gustó bastante por otro lado, también me gustó muchísimo todo lo que es, digamos la interacción en el menú, en el lobby la verdad también me gustó muchísimo, me encantó porque, pues bueno, a mí la verdad me parece algo muy chido que aparezca la leyenda que tienes ahí como, digamos, como favorita y que aparezca ya sea bien un poco más cerca a lo que estamos acostumbrados en un Apex Legends de otra plataforma, de PC o de Playstation o de Xbox vaya, ¿no? de alguna PC o consola, ¿no? para ser más cortos entonces, la verdad es de que a mí me encantó que pusieran la leyenda pues un poco más cerca, me parece que está súper fenomenal los colores me encantan, la combinación de colores ya saben que yo siempre me fijo en la combinación de colores siempre me fijo que todo concuerde, que todo se vea así súper colorido saben que a mí me encanta todo eso y la verdad es de que en el menú está súper chidísimo otra cosa que también me gustó muchísimo, chicos es de que, pues bueno, no está tan complicado el poder desbloquear lo que son las leyendas como viene siendo en otras plataformas llámese PC o consolas que, pues bueno, tienes que estar jugando constantemente y que tienes que juntar lo que son las fichas rojas para poder desbloquear alguna leyenda la verdad es de que, a veces, si es un poco tardado y si es un poco complicado desbloquear las leyendas en estas plataformas debido a que, pues bueno, tienes que ir cumpliendo retos para subir de nivel y que conforme vayas subiendo de nivel pues vayas ahí acumulando lo que son las fichas rojas entonces, sinceramente aquí en Apex Legends Mobile me dio muchísimo gusto que puedes desbloquear las leyendas un poco más rápido obviamente si le dedicas el tiempo necesario pues desbloqueas más rápido lo que son las leyendas a que si jugaras en PC o en consola vale, bueno yo que por lo menos soy jugador ocasional ya que, pues bueno mi contenido no es al 100% de Apex Legends sino es de Rogue Company sin embargo, pues bueno, esto no quita que de vez en cuando ustedes han visto que subo un gameplay de Apex Legends en modo arena entonces, chicos la verdad es de que el juego simplemente a mí me encantó me encantó que trajeran totalmente lo que son todos los mapas bueno, en este caso los mapas que hay al momento que, pues bueno ahorita nada más estuvimos probando dos mapas creo o uno no recuerdo que es el uno que había salido después de King Canyon había salido este mapa y la verdad es que a mí me encantó me la pasé súper chido está súper divertido y, pues bueno la verdad es de que si me preguntas a mí que si realmente vale la pena el juego descargarlo en su lanzamiento la verdad te puedo recomendarlo al 100% que te lo recomiendo y que, pues bueno de alguna manera te vas a pasar muy buen rato jugándolo y pasando el tela chido y sobre todo jugando con los compis además por otro lado, chicos déjenme les comento ya algo muy, muy importante es de que el audio como lo pudieron notar en este gameplay al principio el compa que dijo que si queríamos sobrevivir superamos con él que me miede la risa en ese momento la verdad como pudieron ver el audio del micrófono abierto es una es una pasada señores la verdad es de que está súper buenísimo a comparación de otros juegos donde se escucha como que entrecortado o se escucha como lagueado en este juego no la verdad el audio se escucha a la perfección obviamente puedes hablar con tus compis y, pues bueno no vas a tener ningún problema porque se le escucha entrecortado obviamente hay que recordar que todo depende del internet de acuerdo en este caso pues bueno yo estoy jugando y, pues bueno obviamente el modem lo tengo aquí a mi lado y es por eso que también de alguna manera siento que la comunicación podría ser muy efectiva pero la verdad es de que el micrófono se escuchó súper clarísimo y eso me encantó también muchísimo señores así de que pues bueno literalmente chicos por lo menos el tiempo que me la pasé jugando el Apex Legends la verdad estuvo súper genial me la pasé súper chido aparte de que pues bueno soy manquísimo la verdad soy súper manquísimo en el juego y pues bueno obviamente me falta muchísima práctica para poder hacer esas súper jugadotas que hacen otros jugadores que juegan de móvil que por cierto algo muy importante que igual y también me gustaría mencionarlo a mejorar es de que el matchmaking te debería ya sea bien de emparejar con gente que tanto juegue con mando como gente que juegue directamente lo que es en la pantalla táctil ya que pues bueno las pocas veces que me emparejó con algún otro equipo la verdad es de que se veía súper súper chafísimo eso de que se podían mover brincar agachar y disparar al mismo tiempo o sea decías wey no manches este compa juega y este compa juega en un mando o juega en un emulador entonces si deberían de verificar en ese aspecto si deberían de verificar los que están jugando desde un emulador o ya sea viendo con un mando a los que están jugando obviamente con lo que es directamente con los dedos ya que pues bueno obviamente si es una gran desventaja el cual pues bueno se tienen mayor movilidad de hecho cuando estás jugando un emulador o cuando estás jugando lo que es este con un mando pues si hay una gran ventaja sobre los que jugamos lo que es en el táctil vaya no obviamente los que ya tienen práctica pues bueno ya les da igual si están jugando con mando o en emulador no digo al final pues bueno de todas maneras pues les hacen los mandados pero uno que está medio manquito pues bueno obviamente si se nota luego luego la diferencia cuando se mueven de una manera que dices eso es con un mando porque brincaban agachaban disparaban etcétera así es de que pues bueno por lo menos esos también deberían de verificarlo que pues bueno al momento del matchmaking te emparejen con gente o que están jugando en emulador o solamente con gente que están jugando en mando o solamente con gente que están jugando ya se ven con la pantalla táctil y como en otros juegos si alguien está jugando con algo de tus amigos está jugando con algún mando y tú no estás jugando con algún mando bueno entonces que te aparezca el mensaje que te van a emparejar con jugadores que están jugando tanto en mando como con lo que es la pantalla táctil por lo menos siento que eso si deberían de tenerlo muy muy en cuenta ya que si es una gran desventaja vale y pues bueno chicos con esto despido lo que es el gameplay del día de hoy pues bueno la verdad es de que el día de hoy 13 de octubre termina lo que es la beta cerrada y pues bueno realmente no nos han dicho para cuando va a salir lo que es el lanzamiento del juego muchísimas gracias a Electronic Arts por otra vez de nuevo por haberme permitido probar lo que es el juego por haberme tomado en cuenta para poder probar lo que es el juego así es de que pues bueno chicos con esto me despido espero que les haya gustado el videito espero que lo hayan disfrutado y como siempre ya saben opiniones comentarios aquí abajo en el cajón de los comentarios para que si en determinado caso pues EA o algún promotor que por ejemplo en mi caso vinieron a invitarme pues bueno pueda leer los comentarios pues sea un buen feedback ok así es de que pues bueno chicos yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito cuídense mucho pasenla chido yo soy El Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta El Chavid así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team